Hola, bienvenidos al escarabajo de oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado. Hoy vamos a hablar sobre un tema junto con el profesor Leona Zulay, que nos acompaña, que es el director de nuestra escuela y el fundador de la Escuela Aztlán, filósofo, sobre la psicología evolutiva del cuarto camino, psicología que ha venido a Occidente a principios del siglo XX de la mano de George Ivanovich Gurdjieff, de la mano de Pedro Ospensky y de Maurice Nicol, una psicología que se compone por lo menos de 21 puntos fundamentales, de los cuales hoy vamos a tratar únicamente uno de esos puntos. Porque vamos a ir desarrollando todo el tema del cuarto camino, que es extenso, pero hoy vamos a tratar un punto para los que están interesados en este sistema de autoconocimiento, que es la forma de ser y el saber, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, empecemos a desarrollar el tema. Bueno, acerca de las distintas formas de saber, es una idea que es aceptable desde el punto de vista del condicionamiento actual, de la cultura actual, porque todos aceptamos de que, por ejemplo, desde que somos pequeños, abordando un tema, el conocimiento, la matemática, aceptamos de que hay distintas calidades de la matemática, de ese saber, una cosa es estudiarlo en el colegio primario, otra en el secundario, o en la universidad o el posgrado. Entonces, aceptamos que hay calidades de saber o niveles de saber. Así es. Pero, ¿cómo es la idea de que hay niveles en cuanto al ser? Bueno, en el sistema de la psicología del cuarto camino, que trae el señor Gurdjieff y Oriente, es un sistema de psicología muy antiguo para los pueblos de aquella época, incluidos los griegos, pero que es nuevo para el mundo moderno, que es muy diferente del sistema de la psicología occidental. Vamos a tratar el tema de la forma de ser y el saber, uno de los puntos de todo el sistema. Es decir, en este sistema no hay dos tipos psicológicos, sino hay 49 diferentes grados de evolución, de comprensión o de aseveración psicológica en los seres humanos. Entonces, vamos a tratar el tema, acá tenemos un gráfico de tres tipos psicológicos, los más usuales en el conocimiento nuestro occidental, que el señor Gurdjieff lo divide en tipo número uno, tipo número dos y tipo número tres. Cada uno de ellos tiene un grado de evolución determinado, una forma de vivir, de ser, de interpretar y una forma de saber, ¿no es cierto? Bueno, esta es una idea por lo menos novedosa desde el punto de vista de la psicología de Occidente, porque habitualmente la concepción que hay sobre todo en los sistemas de psicología social o de corte materialista, es que hay dos tipos psicológicos quizás, y lo dividen entre el cuerdo y el loco, entre el alfabeto o el analfabeto, o según su clase social, y acá estamos hablando de que hay distintas formas o niveles del ser. Así es. Bueno, entonces, encarándolo desde este punto de vista de este sistema, vamos a tratar la parte de los tipos uno, dos y tres. Entonces, ¿qué forma de ser tiene cada uno y cuál es su forma de saber? ¿Qué es el proceso a realizar? Es decir, si no coincide, la idea es la siguiente, si no coincide la forma de ser con el saber, como pasa hoy en Occidente del siglo XX, por ejemplo, las ciencias han avanzado muchísimo, pero el uso de las ciencias no está de acuerdo con la forma de ser humanista que tiene que tener las ciencias. Hay un desfasaje, hay mucho saber científico y técnico en el mundo moderno y una forma de ser muy inferior. Ese sería el planteamiento básico del tema al punto de ser y saber. Ahora, ¿cómo se hace el trabajo? La observación de sí es un trabajo de autoconocimiento. Ustedes saben que hay muchos sistemas de autoconocimiento, ya hace unos cuantos años en Occidente. Nosotros estamos hablando de uno de los sistemas, que es el cuarto camino, que está relacionado también con la psicología profunda de Jung y con la psicología del budismo actual, no con la religión. Entonces, este proceso de realizar es observarse uno mismo y anotar esta observación, que es la parte práctica, técnico-práctica de uno mismo. ¿Qué forma de ser yo observo en mí y qué cantidad de saber tengo para manejarme en la vida actual? ¿No es cierto? En relación a estas formas de ser, diríamos entonces que autoconocimiento sería ubicarme en la escala, mi nivel de conciencia para saber desde dónde parto y hacia dónde tengo que ir. Claro, es decir, hay que saber primero en esta auto-observación lo que dije recién. O sea, qué cantidad de saber tengo, si es preciso o no, y cómo lo uso, la forma de usarlo. Bueno, si uno ve que hay un desfasaje entre los dos temas que crean los conflictos psicológicos, porque si hay mucho saber intelectual que es el racionalismo y una forma de ser muy contradictoria, hay conflictos psicológicos. Esto lo vemos en el mundo actual, en todo el mundo, no solo acá, sino es mundial este tema. Entonces, la práctica del sistema, porque la psicología antigua, esta que estaba hablando, era totalmente práctica. Hay una información que es la que estamos diciendo, pero todo esto se llevaba inmediatamente a la práctica. Entonces, la práctica era, la observación, con astucia. Con astucia, pero no en el sentido negativo occidental del racionalismo, de hacer el mal, sino con la astucia de procurarme una capacidad positiva para mí o para los demás, que es la habilidad inteligente de actuar con éxito según las leyes de evolución para la línea humana. ¿Por qué? Hay leyes de evolución para los minerales, los vegetales, los animales, y para la línea humana, diferentes. Ahora vamos a tratar del ser humano y su evolución. Lo que los antiguos hindúes llaman el Dharma, o las leyes de evolución de la conciencia. Entonces, primero, desarrollar la astucia, que es la capacidad inteligente de elegir correctamente bien lo que me va a beneficiar para obtener mayor inteligencia. ¿Con respecto a eso qué opinás? Sí, no, te quería preguntarnos, y esto también lo podemos relacionar con la idea de que hay distintas inteligencias en nosotros, o funciones, o centros. También, pero primeramente, si me permitiste, voy a dar los aspectos técnicos del trabajo. Dijimos la astucia, dijimos la sagacidad, que es la inteligencia precavida. Precavida quiere decir anticiparme al hecho, ¿no? O sea, la razón suficiente de que hablaba Kant. Tener una inteligencia mucho más amplia, no dogmática, no cerrada. Entonces, la inteligencia bastante ampliamente desarrollada va a tener la precaución de ir ordenadamente desarrollando la inteligencia. Luego está la estrategia. Esto es parte de la práctica, porque todo está bien práctica. ¿Qué estrategia, qué táctica uso en este desarrollo? Es la estrategia, la actividad de dirigir operaciones con éxito. Esto es autoconocimiento. La operación que estamos hablando acá es el conocimiento de mí mismo. La habilidad para dirigir procesos psicológicos. Vamos a poner otro grafio acá. La psique del ser humano, del humano, tiene cuatro funciones. La función intelectual, que es la capacidad de pensar o razonar. La función afectiva, emociones y sentimientos. La función instintivo-motriz, que es la parte física del ser humano. Y la función sexual, que por supuesto tiene la función de la reproducción, obviamente, que es la que más conocemos, pero también tiene una función psicológica, que es el desarrollo de una energía especial de la libido, que en Occidente no se tiene en cuenta, no es conocido este proceso como una libido para el desarrollo de todas las energías. Eso sería la destreza, la pericia, el ingenio, la maestría. ¿Te puedo preguntar algo? Porque quizás alguien que está viendo piensa, bueno, pero destreza o astucia o sagacidad, yo ya lo utilizo en mi trabajo o lo utilicé para lograr cierta posición social y demás. Exactamente. Sí, sí, es verdad. Pero vos estás dirigiéndote a la vida común, la vida de vigilia común, colectiva, la conciencia adquirida. Hemos nacido en el siglo XX y vivimos el condicionamiento de la conciencia colectiva de esta época histórica. Sí, ahí usamos la astucia, la sagacidad, la estrategia técnica de orden materialista, ateo, utilitario, individualista. No, no estamos hablando de eso nosotros. Estamos hablando de las mismas técnicas psicológicas, pero con otro sentido, con un sentido positivo. Bueno, la táctica es el arte de disponer acciones inteligentes. Por supuesto, creemos que la inteligencia es propia del ser humano, homo sapiens. Pero estamos hablando de una inteligencia no vigílica, una inteligencia superior al estado de vigilia. Es decir, estados superiores de conciencia. De eso trata el cuarto camino, de eso trata la psicología profunda de Jung o la psicología de los distintos sistemas budistas. Esos son los medios para emplear y conseguir con éxito una conciencia más amplia, no dogmática, un libre pensamiento no anarquista, sino ordenado. Está implícita la idea, bueno, desde que empezamos el video dijimos que es una psicología evolutiva. Está implícita entonces la idea de evolución en todo esto que estás explicando. Y quizás sería bueno preguntar, pienso, por qué uno querría evolucionar en el nivel de su conciencia. Porque como vos decías, la conciencia materialista hoy colectiva es muy fuerte y no pensamos cotidianamente en esos términos, de una evolución de la conciencia. Muy buena tu pregunta, está muy bien. Bueno, porque en Occidente predomina el racionalismo materialista, teo, en general, con las excepciones del caso, no se considera que tiene que haber una evolución psíquica. Recién ahora en el siglo XX, ciertos sistemas de psicología, que tienen que ver con la mecánica cuántica, están estudiando el desarrollo de la inteligencia humana, la evolución de la psique, no la evolución externa, social, técnica o científica. O sea, es una nueva idea, más bien del siglo XXI. Y que las generaciones del siglo XXI, del 2000, empezó el siglo XXI, estamos en 2019, quiere decir que estos chicos tienen 19 años, los que nacieron en el año 2000, tienen otro tipo de mentalidad y quizás comprendan mejor que otra gente que es más antigua como yo, por ejemplo. O sea, acá... Ya lo hemos visto, que parece que es así en la práctica. Hay cambios de interpretación y de no tanta oposición a estos sistemas que son antiguos y nuevos, las dos cosas simultáneamente. Bueno, y en relación con eso, con la posibilidad de evolución, ¿qué implica la idea? Porque si para desarrollarme en el mundo externo necesito seguir ciertos pasos, sea en mi profesión o en un deporte, en cualquier actividad, necesito seguir un método o una carrera para seguir un proceso de evolución interior o psicológica, que estamos hablando de la conciencia, también podríamos hablar de que hay métodos o hay pasos, hay procesos que seguir. Así es. Bueno, el primer proceso es la observación de uno mismo, la autoobservación. Pero no es la observación común que hacemos todos los días, sino es un tipo de observación especial que lo vamos a tratar en otro video. Ahora queremos hablar del ser y del saber, el desfasaje que crea, el conflicto que hay. Como sabemos que en nuestro siglo XX, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, en estos últimos tres siglos o dos siglos y medio, ha habido mucho desarrollo científico, técnico, industrial, económico, cosa que en la historia occidental, en los siglos anteriores, no hubo. Cada siglo había pequeños cambios. Repentinamente, por el proceso histórico, porque la evolución de la humanidad es un proceso histórico, hubo una aceleración del conocimiento colectivo y a partir del siglo XIX y luego del siglo XX, con las guerras mundiales y toda la tecnología necesaria que se desarrolló, caímos ahora en el siglo XXI con estos conflictos entre la forma de ser y ese enorme saber que no se lo sabemos usar correctamente. O sea, podría decirse... Ese es el tema que hoy queremos ver, ¿no es cierto? Podría decirse que se ha liberado para la humanidad una gran cantidad de conocimiento. Eso mismo. Lo tenemos en nuestras manos hoy en día, que podemos conectarnos con distintas partes del mundo, por poner un ejemplo. Durante siglos la humanidad vivió épocas de oscurantismo, donde ni siquiera había libros, estaban prohibidos. Claro. Entonces, esa liberación de gran cantidad de conocimiento o de información también, produce, por un lado, es una evolución y por otro lado produce más confusión también. ¿En parte estás queriendo decir esto? Eso mismo quiero decir. En general hoy el ser humano ciudadano del mundo, digamos ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Tiene un conocimiento general que da la televisión, el cine, internet, superficial, tipo periodístico, que no es un verdadero saber, sino es un opinólogo, ¿no es cierto? Sin discriminar, yo no digo en forma negativa, sino una descripción objetiva. Todos opinamos, porque es la costumbre de nuestra época, opinar sobre el saber colectivo que hoy mundialmente, está diseminada mundialmente. Pero no es un verdadero saber, en este caso, de la psicología, de la psique humana, con precisión, ¿qué es la evolución psicológica? Que no existe en la psicología occidental esta idea. Entonces estamos refiriéndonos a cómo desarrollar la forma de ser, avanzar con la forma de ser, para utilizar bien este enorme saber importante que tenemos en Occidente en el siglo XX, pero que lo estamos usando mal. Eso es obvio, todos lo sabemos. Toda la tecnología que usó para las guerras mundiales, para la destrucción del ser humano, no es humanista para nada, por cierto. Entonces, esa carencia es que es una forma de ser primitiva, de no saber usar bien este conocimiento desarrollado en estos siglos. A la vez, todo este cambio histórico del que somos testigos, tiene que ver con un proceso importante, que nosotros estudiamos también en la escuela, donde hay eras que van cambiando históricas y que van marcando procesos. Jung habló de esto también, porque él dijo que estamos en transición. Muy bien. Es un proceso histórico, la evolución de una humanidad, es un proceso histórico que en las tradiciones antiguas tenían el nombre de las eras, eras astrológicas, eras históricas. Bueno, hoy se habla muchísimo en el siglo XX de la nueva era, o la nueva época histórica. Hemos visto que hay grandes cambios, por ahora un poco caóticos, en el mundo del siglo XX y siglo XXI, que es una señal de un gran cambio social, económico, político y psicológico, fundamentalmente, de toda la humanidad. De eso trata esta psicología. Pero no vamos a extendernos mucho en los temas. En la antigüedad, la psicología, hablemos de Occidente, vamos a hablar de Occidente, en Grecia, era la filosofía. La psicología en Grecia era parte de la filosofía, porque el conocimiento era unificado, no estaba dividido como está hoy en el mundo moderno. Es decir, los cuatro caminos del conocimiento que hoy lo dividimos en filosofía, filosofía, ciencia, arte y religión, en el pueblo antiguo griego, y luego romano, precristiano, era un solo conocimiento. Era una forma de educación especial que tenían esos pueblos, que a veces estudiamos un poco de eso en el colegio secundario, pero muy superficialmente y no muy profundamente. Ahora, hemos llegado a un oscurantismo en el siglo XXI donde internet y los videos y el celular y todo eso nos ocupa nuestro tiempo psicológico y ya no leemos, ya no estudiamos, ya no resumimos en pocas cosas y creemos que sabemos. Ese es un problema, el no saber. En la psicología oriental se dice, hay un dicho interesante que se dice, de la ignorancia depende karma. Karma es la ley de acción y reacción. ¿Cómo se soluciona la ignorancia? Con el saber, con un verdadero saber. De lo que es la filosofía, el arte, las ciencias, la religión y la unificación de estos cuatro caminos, que en realidad eran uno y son uno, pero hoy como es nuestra cultura occidental está fragmentada, creemos que es así, que es fragmentada y no lo es. Y esos son los conflictos. Vamos a ver un poquito, un poco técnicamente esto, aunque hoy la gente no le gusta mucho que hablemos técnicamente en internet, pero los griegos tenían métodos psicológicos para su tipo de educación, ¿no? Ellos llamaban hermenéutica el arte de interpretar el conocimiento que se vivía. Por ejemplo, recuerden Sócrates que era discípulo de Delfos y Leuci salía al Ágora, el Ágora era la plaza pública en Atenas, donde salía a enseñar a todos los jóvenes de la época sin ningún libro, él era el libro. Bueno, esa es la hermenéutica, interpretar las preguntas que él hacía, que era la mayéutica y la dialéctica, porque en la misma pregunta estaba la respuesta, era una inteligencia mayor, la socrática, donde en esa misma pregunta estaba la respuesta, ¿no? También estaba el... ¿Cómo usar esta hermenéutica? Que era explicar, declarar, aclarar, definir, hacerse obvio para el que preguntaba todo lo que Sócrates decía. En la escuela socrática, el que tomaba nota de esto era Platón, conocemos la enseñanza de Sócrates por los libros de Platón, los diálogos, ¿no es cierto? Bueno, pero esto es algo histórico, no quiero... quería agregarlo para aclarar un poco, ¿no? También se estudiaba el ser de las cosas, la forma de ser, la ontología, cada cosa, cada objeto que hay en la existencia física humana tiene una idea anterior, o sea, una esencia, ¿eh? Todos estos objetos físicos que hay salieron de una idea o una esencia. Este... es la teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento es estos cuatro caminos que hablamos, ¿eh? También hay que saber un poco de cada uno para que haya una forma de ser correcta, una doctrina y método del conocimiento bien ordenado, que es la lógica, que es razonar con exactitud, que es sinónimo de dialéctica. Bueno, todo esto no es desde el punto de vista racionalista que lo estamos explicando, sino desde el punto de vista de este sistema psicológico. Aunque usamos las mismas palabras, las propuestas son diferentes. ¿No? Bueno, empezamos el video hablando de psicología y terminamos hablando de filosofía y quizás es importante aclarar que no es una derivación, sino que la psicología y la filosofía han estado íntimamente relacionadas. Claro, pero aclaremos un poco esta parece muy reembolmante esta palabra filosofía. Ajá, sí. Filosofía en traducción de la palabra es amor al conocimiento. La psicología es un conocimiento, la ciencia es un conocimiento, el arte, la religión son conocimientos. Es amor al conocimiento, que es opuesto a la ignorancia. la filosofía. Así que no es tan tecnológico, tan racionalista, tan preciso esto de ser filósofo, que es la filosofía. Vamos a poner a disposición del vidente, el televidente, que es el conocimiento, el conocimiento que adquirimos en la vida. porque la existencia en el mundo físico, desde el punto de vista de nuestra escuela, de nuestro conocimiento, la existencia es una escuela. El existir en el mundo físico, de la conciencia en un cuerpo físico, es aprender en la escuela de la vida el obtener mayor conciencia y mayor inteligencia. Por lo tanto, es amor a tener conocimiento para salir del caos, de las enfermedades, de la angustia, del sufrimiento, del dolor, de los conflictos. ¿No es así? Sí, exactamente. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Sí, para terminar voy a agregar una idea que tengo aquí de los romanos, de la época del imperio romano precristiano, de Séneca, un pensador romano, que proponía cinco puntos para el trabajo de la evolución psicológica de aquellos tiempos, que son los siguientes que después les voy a explicar en lenguaje moderno. El primer punto decía, Séneca en un libro que se llama La brevedad de la vida. El primer punto era La vida es breve. ¿Qué quería decir que él con esto? Que el tiempo de una vida nuestra es oro, o sea, tenía mucho valor, por lo tanto, no había que perder tiempo. Eso significaba el tema de la vida es breve, una vida. Claro, él decía también que no es que la vida sea exactamente breve, sino que perdíamos el tiempo en muchas cosas. Claro. El segundo punto decía el siguiente, el arte es largo. ¿A qué se refería con el arte? ¿A qué era necesario aprender mucho conocimiento? ¿Qué es una escuela? En una escuela se va a aprender y la vida es una escuela. Entonces, aprender mucho conocimiento lleva un tiempo de largo plazo, no de corto plazo. Fíjense que necesitamos por lo menos 20 años para el colegio primario, secundario y universidad para tener algún conocimiento profesional. Para tener el conocimiento de la existencia, del existir, del devenir, del ser, se necesita mucho más tiempo. Piénsenlo bien. El tercer punto era la ocasión es fugaz. ¿Qué quería decir él? Decía que hay que estar atentos a los sincronismos del destino que se nos presenta. sincronismo es una idea que codificó el doctor Jung o sincronicidad al que nosotros le llamamos casualidad. Uy, qué casualidad, yo estaba pensando en vos, me llamaste por teléfono o te habías ido de viaje y de repente caminando por la calle corriente te encuentro y un montón de esas cosas que decimos casualidades. bueno, ese estudio con mucha precisión lo hizo el doctor Jung le llamó sincronicidad. Es decir, de repente algo, un hecho, un proceso afectivo, un proceso psicológico o social nos conecta con una situación que necesitamos porque ahí interviene lo que llamamos lo inconsciente. la parte inconsciente de nuestra psique que no es consciente para nuestro estado de vivienda. De ahí viene la sincronicidad. Pero eso de sincronicidad lo vamos a tratar en otro video. El cuarto punto es que la experiencia es peligrosa, decía Seneca. ¿Qué quería decir él con esto? Que la realización práctica de este proceso del aprendizaje de la vida o de este ideal del destino era peligrosa porque había que aventurarse, tener coraje, voluntad, romper con los esquemas dogmáticos sin ser anarquista, ¿no? Y por lo tanto era peligroso enfrentar a la mayoría que vivía de un modo y uno pensaba de otro modo porque se adelantaba al condicionamiento de la época inconscientemente quería buscar algo mejor de eso. Por eso decía que era peligroso. Y el quinto punto la elección difícil. ¿Qué quería decir con esto de la elección difícil? El destino real, salir de la masificación y el condicionamiento porque todos tenemos un destino aunque no lo conocemos porque en el mundo moderno los conocimientos destinales que son las herramientas esotéricas como de la alquimia o del gnosticismo por ejemplo la astrología teníamos que era una ciencia especial una herramienta interesante la alquimia también lo era hoy por ejemplo tenemos los libros y ching muy conocidos que vienen de la antigua china como oráculo que también te orientaba bueno esa elección cuando encontraba nuestro destino o sea que teníamos que hacer correctamente nuestra vida en cada ronda era difícil había que hacer todo un proceso esos los famosos cinco puntos de la psicología de este gran pensador que fue Seneca y para terminar quiero dar también otra idea que daban los chinos en la época taoísta o confusionista un filósofo chino mencio decía lo siguiente lo voy a leer porque no lo sé de memoria para que no equivocarme que con precisión ustedes lo entiendan decía así cuando el destino quiere confiar una misión importante a un hombre en la vida física comienza por llenar su corazón de amargura confunde su comprensión y trastorna sus proyectos después lo fuerza a ejercitar sus huesos y músculos entre la angustia y la tragedia le hace experimentar hambre y todo tipo de sufrimiento y luego cuando este hombre emerge triunfante sobre todas las pruebas estas que he relatado es capaz ahí de realizar lo que antes no había podido hacer ¿por qué? porque el sufrimiento generaba conciencia generaba inteligencia y entonces ahí se podía orientar bien en qué era lo que tenía que hacer con su vida muy bueno bueno creo que está bien ¿no? por hoy el video para no hacerlo tan largo exactamente así que en los próximos videos que vamos a seguir explicando autoconocimiento de cuarto camino del sistema del doctor Jung Chris Namurti también está implicado nuestra psicología y los sistemas de psicología actual del budismo que ellos hoy generalmente llaman psicologías transpersonales que no están muy bien definidos porque se enseña cualquier cosa en general acá en nuestra escuela no tenemos ordenado bien todo este conocimiento así que los invitamos a seguirnos en nuestro canal El Escarabajo de Oro para próximamente seguir continuando junto con Florencia la explicación de estos sistemas gracias y hasta pronto chau Música 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 Gracias por ver el video.